Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno hoy les traigo una pequeña reseña de los productos de Colourpop Así que vamos a ver que tal funcionan Y si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún videito Así que activen sus notificaciones también para que así les avise Y no se pierdan ningún videito Así que bueno ya no les hablo más y ahora si empecemos con este tutorial Música Música Ok niñas yo ya avancé este ojo Así que me falta hacerle todavía otras cosas Pero este ahora voy a estar utilizando el corrector de Colourpop Este de aquí es el... ese número que pueden ver ahí Es el... Fire 00 Ok así que es bien blanco es súper blanco así que más es como para usarlo como un primer para sombras Así que lo que voy a hacer es colocar este de mi ojo Bueno de mi párpado Y la voy a estar difuminando súper bien todo A toquecitos Ahora voy a estar utilizando la paleta Hades de Colourpop chicas Así que vamos a quitar de su plastiquito En su cajita y todo Y los colores son así Así que eh... bueno como este color que así no he visto en ninguna paleta decidí utilizar Así que voy a estar tomando este color de aquí Y luego este Si va a comprar pues el corrector que es blanco La verdad que sí les súper recomiendo Porque hace pigmentar súper bien las sombras Aparte cuando haces pues vas a venir a hacer los cortes del maquillaje Las cuencas marcadas y eso como que los colores agarran mucho mejor Y aparte para... para que se vuelvan bien blanquitos En otro... pues en otro tutorial ya les estaré haciendo un maquillaje con corte Con el corrector de color pop Y a ver qué tal nos va Así que pero por ahora me encantó este verde de aquí la verdad De ahí agarra un poco más de verde De ese color verde burduzco Agarramos más del color verdusco Y voy a estar Subiendo ahora sí poco a poco Poco a poco Lo van aplastando Y subiendo Y difuminando a la vez Sí es un poco complicado pero Plastando Difuminando Y todo Bueno después no sé qué voy a hacer Estaba pensando ponerle un delineado En negro Y con otro color Pero pues todavía no me he decidido Pero en estos momentos me he decidido chicas Pericas Así que ahí ya vamos logrando hacer un difuminado Mejor Así poco a poco Y con calma No se desesperen Así que todo Vamos a ponerlo con paciencia Para que salga bien Bueno ahora nos vamos a dedicar a difuminar en esta parte chicas Para que se vea bonito el maquillaje Después de difuminar Y colocar toda la sombra verde Más o menos que quede así Este color Vamos a estar aplicándolo solamente con el dedo Así que Ahí más o menos lo relleno en todo Este color está hermoso realmente Me gusta, me gusta y me encanta Ahí ya quiero probar los otros colores también Pero Poco a poco, poco a poco No hay que desesperar Como ven hoy no traigo las uñas puestas Así que voy a estar pensando Que modelo a hacerme de uñas Utilizando este delineador Es de Focayure Bueno aquí mochitas Una vez que ya pues ya han hecho su delineado Ahora voy a estar delineándome con este De Hanayang Un amarillo Y voy a estar poniéndolo encima Del delineado este negro Súper Espacio Para no malograrla Así que Ahí bien al ras Del delineado negro En toda esta parte Listo Como ustedes ya saben Este delineador necesita varias camadas Para que así este Como que pinte más bonito Así que tengo que esperar Que seque esto Y ponerlo encima No voy a mirar hacia arriba Porque Se va a manchar mi ojo Ya he puesto varias capas Ahora si ya se nota mejor El delineado Ahora voy a estar utilizando Estas pestañas de aquí De Las Kimolashes Las Beauty Kimochi Así que voy a A ponérmelas Maquillaje Iba a usar otras Pero Lo tapaba mucho el maquillaje Más que yo no tengo Pues el párpado Súper Grande Pues me tapaba casi todo El maquillaje Así que Decidí Por estas pestañas Que son más Menos Pobladas Y listo Ahí quedaría así Así quedarían Los ojitos Chicas Les quería mostrar Que estoy utilizando Esta crema de aquí Como crema Pues Hidratante Humectante Así que antes Para poner mi base Como pueden ver Te deja súper bonita La piel Ahora voy a estar utilizando Pues la base de Colourpop Vamos a ver Qué tal está Así que Viene en la cajita Y viene El potecito Es de vidrio Viene aquí para Pues aplastar Y ya sale el producto La verdad es que Sí me gustó Aparte por las estrellitas Y todo se ve muy bonito El pote Pues de la base Ok Ahora sí Ah no Tienen que girarlo Para el lado De aquí Y para un lado Y de ahí recién Va a salir la base Así que Ahí está La verdad es que Pensé que era Más cremosita Pero como pueden ver Es súper Este Líquida Se está yendo Todo Se chorrea Ok Ahora voy a estar Este difuminándola Este tono De aquí Es El Base Es Medium Es de aquí No sé si pueden leerlo Ahí Sí, sí lo leen ¿Verdad? Medium Y no sé qué número Es el número De esta base Es como Es amarillenta Más o menos Amarillenta No es blanca Así que Vamos a estar colocando En todo El rostro Lo que sí es Que veo que se difumina Súper bien Para ser líquida Como que Te cubren O sea No se ha ido Todo en la esponja A pesar de que La base está líquida Y eso Está Muy bueno Así que Terminar de difuminar Aquí Con la esponjita Tal vez es un poquito oscura Pero con el corrector Lo voy a arreglar Así que Pero ya vean Su acabado Que trae Es así Para un look natural No muy pesado Aquí ya me puse el corrector Ahora voy a pasar a difuminar Y realmente Chicas Sí está muy buena La base Sí me gustó Muchísimo El acabado No O sea No es No es O sea No es tan así ¿Cómo les digo? Deja un acabado Súper bonito Lo pueden usar Cuando quieren ir al trabajo Cuando quieran lucir natural En sus maquillajes Quedaría bonito Pero Si quieren Pues para la noche También Dependiendo de cada persona Si les gusta ¿Verdad? Ir con la base muy cargada O con una base ligera Yo Bueno Yo salgo de noche Con base ligera O A veces con base más cargada O ya es dependiendo Del estado de ánimo Que esté Bueno Que traiga Así que Aquí Ahora voy a difuminar En esta parte Que es lo más difícil Cuando es una esponja gordita Ok Chicas Ya regresé Ahora sí Voy a estar utilizando Pues este color de aquí Para la parte inferior De mi ojo Con una brocha pequeña Esta de aquí Es la de Costal Essence Que Ahí está el nombre Casi ni lo veo Voy a estar colocándolo En la parte baja De aquí Y No Cuiden Que no se vaya muy Para aquí abajo Sino más o menos Ahora voy a agarrar Un poquito Nomás De este marrón Chicas Ponen el color Marrón Con el oscurito Y listo Ya quedaría así Usé este jumbo negro Para delinear En la parte De la línea Del agua de mi ojo Así que Utilicé un uno Bueno Si quieren también Ahora solo voy a poner Máscara y regreso Ahora en la parte De lagrimal Voy a estar utilizando Este color de aquí Vamos a estar colocándolo En este color La verdad es que Wow Esta paleta Tiene una pigmentación Magnífica Chicas Tienen que tenerla En su vida Aparte que Los productos De color pop Están súper económicos Si podemos Este Darnos nuestro gusto Con color pop Y la paleta Aparte de eso Que la paleta Está súper pigmentada No sé si puedan apreciar Ustedes Miren eso Y eso que le puse Un poquito Ay me ensucian Las pestañas Ahí te las voy a limpiar Pero sí Realmente sí me gustó Muchísimo Las sombras En la descripción Del video Va a estar El indirecto De color pop Tienen código de descuento 5 Cristina Si no me equivoco Aquí lo voy a estar dejando Así que Vayan a checar sus productos Tiene muy bueno La base realmente Sí me ha encantado También Igual de Pues Digo la paleta Está muy buena Chicas Muy 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 buena Bueno chicas Me puse este labial De aquí Que es de revolución Es el Número Bueno Se llama noble Ahí está Es noble No se ve Ahí está Noble Se llama este labial El color está Muy bonito Creo que queda Con la sombra de arriba Bueno Voy a estar Utilizando El iluminador De Otsuo Que es el 01 Y es así Está bien bonito Este iluminador Chicas Vean nomás Vean nomás Vean nomás Que lindo Voy a estar utilizando Este color de aquí Así que vamos a coger Un poco Y Y vamos a empezar A ponernos Todo Esta parte Hasta brillar 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 Y ya terminamos Con este look Que casi No me he demorado Felizmente Así que Listo Y ahí ya quedaría así Súper bonito Este iluminador Así que bueno Mis kimochitas En mi opinión final Pues valen mucho la pena Los productos de color pop Aparte que están Súper económicos Y nos Bueno Para todas Nos alcanza Dar nuestros gustitos En color pop Así que Tiene otras variedades De paletas Si quieren Pueden checar La página Que lo voy a estar dejando Aquí abajito En la cajita de información Mis kimochitas Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver Este punto Este video Si les gustó No olviden compartir El video Dejarme sus deditos arriba Y seguirme por mis redes sociales Así que ya nos vemos Hasta un próximo video Ya saben que si Cualquier petición Cualquier maquillaje Que quieran Me lo pueden dejar En los comentarios Así que ya nos vemos Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!